Por iniciar la caminata por la calle Rivadavia a modo de lanzamiento de campaña ya más oficial con candidatos de acá del Valle Central, hay candidatos intendentes, no solamente está Francisco Monti sino también están candidatos intendentes de Valle Viejo, Frayma Mertesquiu. Tomar contacto con la gente, de eso se trata, yo creo que la campaña que va a ser muy corta tiene que ver con tomar contacto con la mayor cantidad de gente, tanto en Capital como en el interior y bueno, aprovechando un día que parecía que iba a estar feo, bueno ya paró la lluvia gracias a Dios así que en un momento visitando comerciantes y que la gente nos conozca, consultarle cuáles son sus problemas que nos cuente, que nosotros podamos contarle nuestra propuesta. ¿Cuál va a ser la estrategia en este poco tiempo de campaña? No, la misma, vamos a recorrer toda la provincia, todos los lugares que podamos recorrer entendemos que es muy importante que la gente nos vea, que la presencia de la candidata se vea en todos lados hoy tenemos esta actividad acá a la mañana, pero a la tarde tenemos un par de caminatas en distintos circuitos toda nuestra gente se está movilizando, llevando el mensaje, haciendo conocer a los candidatos. ¿Quedaron zanjadas las diferencias con el otro sector que encabeza el doctor Rubén Manzi teniendo en cuenta algunas situaciones que habían ido y vuelto? No, no hay diferencias, hay algunas declaraciones que han sido mal tomadas, digamos tenemos una excelente relación con todos los integrantes de la otra lista para nosotros nuestro adversario es el oficialismo, no la otra lista. ¿Cómo tomó el pedido de impugnación para algunos cargos de internet que finalmente ya la justicia electoral nos dio vista buena a esto? Y yo voy a repetir lo que dijimos en su momento en la presentación nosotros somos respetuosos, vamos a respetar lo que la justicia diga la justicia se despidió, tengo entendido que va a haber una apelación bueno, esperaremos eso y si la justicia dispone de otra cosa acataremos lo que diga la justicia. Pase lo que pase, en la próxima contienda electoral ¿cree que es necesario en Catamarca una reforma de la constitución? Lo que es necesario en Catamarca es reformar la constitución en varios aspectos uno de ellos, terminar con todas las reelecciones de todos los cargos políticos lo he dicho claramente, no solamente es la reelección del gobernador sino de todos los intendentes, de los concejales y los diputados también y senadores, no podemos tener gente, no es bueno, no es bueno para la democracia tener gente que, bueno, esté mucho tiempo en sus cargos la alternancia tiene que formar parte del proceso democrático. Fabio, como cualquier sector político deben manejar encuestas comentenme qué le dan a esta encuesta o qué le dice la gente cuando visita el interior o la capital, cómo están posicionados. Más allá de las encuestas lo más importante creo que es llegar a la gente después la gente puede elegir libremente, falta un mes ustedes saben que la gente todavía está un poco desentendida de la cuestión política siempre las últimas dos semanas son en donde las personas se interesan pero lo importante no son las encuestas, lo importante es el mensaje que le podamos llevar lo importante es que la gente nos conozca, nos pueda ver, nos pueda conversar con nosotros contar sus problemas y bueno, de esa manera establecer el diálogo que hay que establecer en quienes aspiramos a tener una función ejecutiva.